Con el objetivo de festejar el día extra del calendario de 2016 desde primera hora, eBay ha organizado SoundRise, la primera health party en Madrid para disfrutar del amanecer, justo antes de ir a trabajar. Esta iniciativa de eBay y SoundRise consiste en una fiesta saludable en las alturas, antes de ir a trabajar, en la que los asistentes pueden disfrutar de una sesión de mindfulness, que es meditación, comer en los años saludable, bailar en una sesión de música electrónica e incluso comprar online. Esa tendencia es algo que ya está muy de moda en muchas ciudades del mundo y ahora llega a Madrid. SoundRise ha comenzado con una sesión multitudinaria de mindfulness de 45 minutos de duración, impartida por la actriz Irene Visedo. Mindfulness se traduce como atención plena y es una práctica que te ayuda a tomar conciencia de ti, a darte cuenta de lo que te ocurre momento a momento y así no vivir con el piloto automático puesto, ser consciente de tus pensamientos, de tus emociones y de tus sensaciones. Es una práctica que te alinea con tu coherencia interna y cuando nos alineamos con nuestra coherencia interna tenemos la posibilidad de ser responsables de nuestra vida y por lo tanto ser libres. Esta práctica estudiada científicamente permitirá que los invitados reduzcan su estrés, aumenten su autoconciencia y mejoren su bienestar general. Después del ejercicio, el DJ Musen lideró una sesión de música tecno para recargar batería antes de entrar a trabajar, acompañado de un desayuno saludable que aporta la energía necesaria para afrontar la jornada laboral. Cuando uno es capaz de gestionar de manera eficaz su atención y ser capaz de dirigirla y poner el foco donde realmente está lo importante, al final consigue ser más eficiente en el trabajo, abordar más tareas en una menor carga de tiempo y eso al final se redunda en que tenemos una plantilla mucho más implicada y mucho más productiva. Esta iniciativa se inspira en la tendencia Carrasa en numerosas ciudades y que reúne a aquellos inconformistas que quieren disfrutar de fiestas, hacer ejercicio y, por supuesto, comprar fuera de los horarios establecidos. ¡Gracias!